saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir donde encuentro la versión del firmware muchas veces nos hablan sobre el firmware pero no sabemos qué es el firmware es el programita que te permite el control o es el programa que estás manejando el hardware del grabador en este caso haciendo clic con el segundo botón haciendo clas o que con el clic con el segundo botón me voy donde dice sistema de información y escojo la opción donde dice versión informa en este grabador me está diciendo que la versión del firmware o sea es de brg 004 ls y esta es la versión este es importante para que ustedes se ubiquen que qué versión de firmware es el que tiene ya que dependiendo de la versión es donde están las funciones lo que uno puede desarrollar aquí también aprovecho para indicarle el número de serie si va a conectar a través de p2p las cámaras para poder ver desde los celulares espero que les haya gustado este pequeño tutorial no se olvide suscribirse nosotros vendemos instalamos cámaras de seguridad